Este jueves se cumplen dos semanas desde que arrancó la campaña de vacunación contra la influenza en el Valle del General. Hasta el momento, la cifra de dosis aplicadas está por debajo de las proyecciones. Los menores y las personas adultas mayores son las que hasta el momento más acudieron a los vacunatorios. Las personas que más se han vacunado son niños y personas de 58 años y más, pero sí necesitamos que los de riesgo con patologías crónicas se protejan también porque la influenza sigue circulando. Las vacunas contra la influenza aplicadas hasta el momento estarían en por lo menos menos 6 mil de lo que se proyectaba a esta altura de la campaña. No ha estado muy buena la afluencia, sí se han aplicado bastantes dosis, 10 mil 197 hasta el momento, hasta el sábado, pero sí esperábamos en este momento haber tenido un mayor número de personas vacunadas. Las vacaciones de medio año es una oportunidad que ven los encargados de salud para que las personas acudan a los vacunatorios. Esperamos que las vacaciones ayuden, que las que están pendientes, que puedan aprovechar ahora que están en sus casas y que el horario tal vez, verdad, que se dificulta un poquito, entonces aprovechar esa oportunidad. Durante esta semana hay muchos centros de vacunación, una buena cantidad en áreas a lo interno del cantón, para que las personas interesadas tengan la oportunidad. Se les invita nuevamente a que se presenten, verdad, todas las personas meta, recordarles, todos los niños de menos de 7 años, todos los que lleguen, personas de 58 años y más, todos los que lleguen, y de 7 a 57 años, de acuerdo a las patologías de riesgo que están establecidas por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Tome en cuenta que en el vacunatorio de San Isidro del General se están aplicando dosis para niños menores de 2 años y en el polideportivo para mayores de esa edad.